Hola a todos, ¿qué tal estáis? Zoilex, y os traigo un vlog sobre por qué no estuve subiendo vídeos estos dos días. Bueno, os voy a explicar por qué. Pasa que el domingo, 27 de julio de 2014, pues bueno, por la noche acababa de llegar a casa, encendí mi ordenador y bueno, pues me llevé un disgusto, porque salían rayas rojas horizontales en la pantalla. Y cuando acabo de arrancar, pues se veían, los iconos del escritorio se veían enormes. Y yo me quedé, ¿pero qué cojones pasa? Y bueno, me cogí un cabreo, la verdad, me cogí un cabreo bastante gordo, porque es que llego a casa y me encuentro con eso. Y bueno, pues después del cabreo, más tarde, aquel día, pues probamos a iniciar el ordenador y entramos en modo seguro. Ahí los iconos se veían, bueno, es que se veían los iconos igual de grandes, tanto en el modo normal, por así decirlo, como en el modo seguro, lo que me pareció muy raro. Y bueno, pues eso, que pasamos el antivirus para ver si era por algún virus o algo así. Pero nada, no había ni un virus. Así que decidimos apagar el ordenador y bueno, el martes, perdón, el lunes, el lunes por la mañana, pues hicimos unas pruebas. Probamos a cambiar el monitor, pero no. Era para comprobar si el problema estaba en el monitor, pero no. No era problema del monitor, porque al cambiarlo, seguían saliendo las mismas rayas rojas. Y bueno, pues entonces, comprobamos el driver de la tarjeta gráfica, intentamos actualizar algunas cosas, y nada, seguía igual. Y bueno, pues deducimos que el problema era de la tarjeta gráfica, y no del driver ni del monitor. Así que tuvimos que comprar una nueva tarjeta. Aquel día, preguntamos en una tienda lo que podría haber sido, y dijeron que a veces puede pasar que falle la memoria de la tarjeta gráfica, y por eso salen rayas rojas horizontales. Y bueno, entonces, ayer mismo, martes, pues, por la noche, a ver, encargamos una tarjeta gráfica que nos llegó por la noche. Y entonces, aquella noche, pues, pusimos la tarjeta gráfica en el ordenador, luego instalamos el driver y tal, y bueno, ahora está arreglado, y ya puedo utilizar el ordenador normalmente. No subí vídeos ni nada estos dos días, porque, a ver, el ordenador funciona. Funciona perfectamente, simplemente que... salen rayas rojas y horizontales, y es que no dan ganas de trabajar así. ¿Quién quiere estar sentado delante del ordenador y ver así rayas rojas? Es que es muy desagradable, y especialmente grabar, porque, ¿cómo voy a grabar y sacar ahí un vídeo con... sacar un vídeo con un montón de rayas rojas? Es que... sería una gilipollez ponerme a grabar así. Pero bueno... Ahora que está todo arreglado, pues, ya puedo... ya puedo seguir normal. También tengo que agradecer a la gente con la que he podido hablar por WhatsApp estos días. Por ejemplo, tengo que agradecer a Ley, porque estuve hablando... una amiga de Twitter con la que estuve hablando estos días. También tengo que agradecer a Beck. Hablamos por Skype desde el móvil y a veces por WhatsApp. Y también tengo que agradecer a uno de Twitter, creo que era SerneaX o algo así. Uno que se ve en mis vídeos desde hace tiempo, y bueno, pues también pude ver... también pude hablar con él algunas veces. Y bueno... Pues eso, que gracias a los que me pudisteis hablar por WhatsApp estos días. Bueno, intenté como desconectarme un poco de redes sociales. Intenté dedicarme a más cosas. Jugué un poco, pero no tenía muchas ganas. Lo hice más bien por aburrimiento. Más que por entretenimiento. Y a veces salía a la calle. Pero bueno... Por lo menos pude hablar un poco por WhatsApp con alguna gente. Y bueno... Pues que... Gracias a todos. Y tengo que decir que esto es muy parecido al año pasado. El año pasado, el día 27 de julio, me banearon mi Twitter y luego el día 29 de julio, por la noche, me lo devolvieron. Este año, el día 27 de julio, se peta la tarjeta gráfica. Y el día 29, por la noche, ya tengo una nueva. Y bueno... Pues que es muy parecido. Aunque, para ser sinceros, el año pasado eran mejores tiempos que ahora. La verdad, eran mejores tiempos. Pero bueno... Aunque también es cierto que hay cosas que han mejorado bastante. Pero bueno... Hay que saber adaptarse a los tiempos, según cambian. Bueno... La cuestión es que ya puedo volver a subir vídeos. Ya puedo... Seguir como antes estos días. Aunque... Claro, ya casi estamos en agosto. Tendré a veces que estudiar... Algunas cosas para el próximo año. Para estar preparado. Pero bueno... Vamos a dejar por aquí este vlog. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.